Bienvenidos una vez más a Fotocasión TV. ¿Qué os traemos hoy? Una camarita que todavía no podéis comprar, en breve estará disponible en la tienda, pero de momento somos Roberto y yo los que hemos tenido esta camarita unos días para probarla. La Lumix G9. ¿Qué tiene especial de esta cámara? Bueno, entre otras cosas que está muy orientada a la fotografía por primera vez en las Lumix y que busca dar un golpe en la mesa en la fotografía de acción y de fauna. Y para eso hemos traído la cámara a un entorno que la va a llevar al extremo, el Lago de los Patos. Decíamos que esta G9, esta cámara de Panasonic, está muy orientada a la fotografía. No es exactamente la sustituta de la G5, puesto que esa sí que tenía un claro enfoque hacia el vídeo. ¿Qué tiene de bueno esta cámara? Vamos a verlo. ¿Qué tiene de especial esta Lumix G9? Lo primero que salta a la vista es que no es una cámara especialmente pequeña para tratarse de una cámara sin espejo. Tiene un grip bastante pronunciado para mejorar el agarre, algo que va a ser muy importante, dado que esta cámara está pensada para dar el callo tanto en fotografía de paisaje como de acción. Y vas a necesitar objetivos que den bastantes milímetros, con lo cual el volumen va a aumentar. ¿Y qué hay debajo de este grip? Bueno, pues una batería bastante contundente que va a permitir una autonomía de casi 400 disparos. No es una maravilla, pero no está mal del todo. Lo que sí es importante es que esta batería es la misma que en modelos anteriores, que la G5. Si tenías esa cámara e invertiste en baterías, te valen también para tu nueva G9. Existe un grip de venta por separado que duplicaría la autonomía. Siguiendo por la parte del frente de la cámara, tenemos un nuevo dial. Este dial no sirve para cambiar de modo de enfoque, o sí. Y esa es la verdadera ventaja de este nuevo dial. Y es que podemos configurarlo para la función que queramos. Si abrimos, nos encontramos el mismo sensor de la G5. ¿Ves cómo se mueve? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, efectivamente, es un sensor que tiene estabilizador. Esto nos gusta bastante, porque objetivos antiguos que tengamos por ahí, o que no tengan estabilización, al calzarlo en esta Lumix, automáticamente son estabilizados. Y ahora vamos a pasar a la parte trasera. Bueno, ¿qué nos encontramos? Un joystick, que tanto nos gusta en todas las cámaras que lo traen. Hace que el funcionamiento siempre sea mucho más rápido de cara al usuario. Una ruleta, una pantalla totalmente móvil. Y esto. Y esto. Esto es algo que yo echo de menos en muchas cámaras actualmente, sobre todo en las sin espejo, que es la pantalla que tienes, aparte de luz, para ayudarte cuando hay poca luminosidad, todos los datos necesarios. Como hemos dicho, esta es una cámara que está muy orientada a la fotografía de acción y de fauna, y para eso, nada mejor que una doble ranura de tarjeta SD. ¿Y por qué vamos a necesitar esto? Mirad, os vamos a hacer una muestra rápida. Con obturador mecánico, la ráfaga es de 12 fotogramas por segundo. Si metiésemos el electrónico, iría a 20. Con esto, las tarjetas de memoria se consumen que da gusto. Bravo, insisto, por tener una doble ranura de memoria. Sí, que la cámara está pensada para fotografía, que la cámara está pensada para fotografía de fauna, para fotografía de acción. Vale. ¿Pero qué habéis traído para probarlo? Esto. Un nuevo objetivo de Leica para el sistema, un 200-28, sellado. Pues sí, este Leica 200-2.8 puede ser una auténtica joya para los fotógrafos de fauna y de fotografía de acción. Gracias a la G9, ahora mismo tengo en la mano un 400-28. Ahí es nada. Que sí, que comparado con la cámara no es el tipo de objetivo en el que estás pensando, pero, insisto, es un 400-28. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Mirad, le vamos a quitar el pie al objetivo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Los señores de Lumix nos garantizan que esta cámara salva seis pasos y medio. Seis pasos y medio, es decir, que puedo tirar con un 400-28 a pulso. Vamos a hacer la primera prueba. Mira, he pillado al productor secreto de nuestros vídeos. Y ahí podéis ver los resultados. Estoy tirando a mano, 400-28, es increíble. En el objetivo encontramos varios mandos, los habituales, para activar el estabilizador, AFMF, un limitador de enfoque. Esto está muy bien porque lo que hace es que el enfoque pueda actuar en todo el rango que tenga el objetivo o a partir de tres metros. Y estos dos botones, que son programables. La gran calidad del objetivo, junto con el sensor de la G9, permite hacer grandes recortes. Cuando empezó a caer la luz, en condiciones difíciles como las que estamos viendo, la cámara mantuvo en todo momento el foco sobre el AVE. Bueno, ya habéis visto que esto es una auténtica máquina de comerse las tarjetas. Sobre el precio. Bueno, estos equipos no están disponibles hasta enero. De hecho, los hemos tenido un ratito, por así decirlo, apenas un par de días, para hacer esta primera toma de contacto. Pero si os podemos adelantar que el objetivo costará algo menos de 3.000 euros, según os han dicho. Esto, entre comillas. Y aparte de este magnífico objetivo, y para justificar el precio, ¿qué trae además? Pues trae este duplicador, ¿vale? Este convertidor. Y aquí lo tenéis montado. Ahora mismo tengo un 560 en la mano. Tanto el cuerpo como el objetivo son sellados. Listos para la acción. En conclusión, ¿qué nos ha parecido este combo? Bueno, pues tener un 402.8 en este tamaño, de verdad, que merece la pena. La cámara, a pesar de su tamaño, relativamente reducido, gracias a este grip que hablábamos al principio, es bastante cómoda. Y el objetivo es soberbio. Es un gran objetivo. No hemos apreciado que caiga en nitidez en las esquinas, ni siquiera máxima apertura. Lo hemos puesto en contraluces, para ver si aparecían artefactos. Y nada, incluso con el convertidor no hemos notado una pérdida de calidad aparente. Esto es una alternativa a tener en cuenta para los fotógrafos de fauna. Un 402.8 a pulso, es mucho decir. Gracias. 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 Gracias.